El poeta Abner Tomás Piera Quesada, y se hizo llamar poeta. Acarició la brisa, y en el viento escribió sus versos juveniles de ese amor puder que deja sin aliento. Y se hizo llamar poeta. Se perdía en los ojos de su amada, en ese cielo inconmensurable y lleno de dicha. Se elevaba con su pluma en este universo, y se hizo llamar poeta. Se adentró en los pabellones infinitos, zigzagueantes de versos y cantares, acunado en el rubor de su amor adolescente, y se hizo llamar poeta. Escuchaba en el trino de las aves, que entonaban el nombre de su amada. Dibujaba en los pétalos de las flores, la tibieza de sus besos candorosos. Y se hizo llamar poeta. Pero un día, la traición golpeó su pecho, enclavando su espada el infortunio. Desde aquel día, sólo escribe con su llanto, y en las huellas de su amor inocente. Y se hizo llamar poeta. Caminaba por los campos, silencioso, conversando en la orilla de los ríos. Escuchaba los quejidos de las piedras, que las aguas desguajaban a su paso. Y se hizo llamar poeta. Y como siempre, la gente que ignora, de los besos que se tornan en veneno, de las dichas que se vuelven agonía, lo llamaban al triste bardo, loco y demente. Y él, se hizo llamar poeta. Una noche que reinaba, la luna llena, se entregó a los brazos del suicidio, envolviéndose en las sábanas de la muerte, que acalló para siempre sus suspiros. Y se hizo llamar poeta. Hoy se encuentra su tumba abandonada, con un corto y triste pitafio. Aquí yacen los restos suicidas, del que un día se llamó poeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!